La semana del diseño, en su segunda versión, tiene un objetivo precioso, integrar a los alumnos de las tres disciplinas en una actividad de trabajo creativo, en donde no solo sus habilidades manuales de diseñadores se ponen de manifiesto, sino también el interés de conocernos, de ver qué pensamos y de ver cómo trabaja el otro y cómo eso aporta a mi propio desarrollo profesional y personal. A veces notábamos que pasan cuatro años y los alumnos de una misma facultad no se conocen. Esto es lo que estamos rompiendo, esto es lo que estamos creando y ojalá esto se siga haciendo en años futuros porque el diseño es uno solo. Integrado es bien, bien fantástico en el crecimiento de cada uno de nuestros alumnos. Integrar a las tres escuelas en diferentes actividades, pero el pie forzado de estas actividades es que los alumnos de una cierta escuela tienen que participar en actividades de las otras escuelas. Las charlas son abiertas, son abiertas para todos y hemos tenido, la recepción por parte de los alumnos ha sido súper buena, en general en casi todas las actividades, en casi todos los workshops han estado con repletos. Así que por lo menos yo personalmente estoy súper contento y yo creo que los alumnos también. Agradecimos. Agradecimos. Gracias por ver el video.